La verdad, lo que nosotros tenemos claridad es que este gobierno, al igual que la dictadura, hasta el último día trata de privilegiar a sus amigos y en esta oportunidad, a través de la extensión entre gallos y medianoche, de un conjunto de licitaciones para las empresas de litio. Queremos hacer un llamado al gobierno para que acoja el planteamiento que ha hecho el presidente electo de detener la licitación del litio. Y como creemos que este gobierno no va no solo a escuchar la voz del gobierno electo y su presidente, sino que no va a escatimar esfuerzos para que hasta el último día seguir privilegiando a sus amistades, hemos decidido ingresar un proyecto de ley para que se pueda agregar a la Constitución Política de la República la prohibición para que un gobierno antes de 90 días de dejar su cargo pueda establecer contratos entre el Estado y los privados para, entre otras cosas, entregar a cualquier título la posibilidad de explorar o explotar mineral no concesible, como es el caso del litio. Estamos convencidos, además, que en medio de una discusión que en nuestro país es histórica, como la discusión de la Convención Constitucional, que se encuentra redactando una nueva carta fundamental en ese contexto, además, tenemos que ser capaces de esperar que esta Constitución abra una nueva mirada al país respecto de la relación de las comunidades con la tierra, con el uso, con el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y nosotros no tenemos ninguna duda en que el litio es de todos los chilenos y chilenas. Gracias. 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 Gracias.